La victoria para los venados de Mazatlán, se han llevado a la serie al son de dos juegos por uno, nueve imparables para Mazatlán, dos para los mayos de Navajoa, dos a cero el marcador final. La quinta entrada vino a ser la definitiva en el desenlace del encuentro, Mazatlán le hace dos carreras al abridor de los mayos, Zach Dawson, y con ello se encaminaron a una ventaja, una victoria, la primer blanqueada en la campaña que le aplican a los mayos de Navajoa. Sí, un tremendo picheo de Walter Silva, vean ustedes la manera en que estuvo moviendo la bola Silva, y trajo a raya siete entradas, siete ponches en contra del equipo de Navajoa, solo se metió en un problema Silva. Aquí está Pineda que con esto alargó a quince, la mejor racha en la liga, quince juegos seguidos dando hit, pero Dawson ha sido un gran rival esta noche para el equipo de los venados. Y aquí, en la quinta entrada, es donde yo creo, se escribe la derrota por blanqueada de los mayos. Tuvieron la oportunidad de anotar, no lo pudieron hacer. Ponches seguidos vinieron de parte de Silva, metió el brazo. Sí, como los grandes colgando el cero, estuvieron corredor en tercera en la persona de Nico Vázquez. Sin embargo, así se dieron las cosas, no aprovechó Navajoa, y en el cierre aprovecha Mazatlán. Aquí vemos a Jeremia Espineda, como le deja la pelota en la mano al tercer avance, Diego Madero. Ahí Mazatlán tenía a corredores en las almohadillas. Y este doblete de Brian Hernández para producir sus carreras, número 38 y 39 de la campaña. En ese momento Mazatlán se ponía al frente dos carreras por cero. Y desde aquí ya no voltearon para atrás los venados. Y ganan el juego 2 a 0. Tremendo picheo aquí de parte de Roberto Espinoza. Domina para el lado 27 al peligrosísimo Jesse Castillo. Y con eso se escribió la historia. Diez rescates en igual número de oportunidades para Roberto Espinoza. Tiene encerrado los venados con este muchacho yucateco. Y gana Silva. Vuelve a ganar, ¿eh? Lleva tres victorias al hilo ya. Y la buena noticia para Mazatlán, aparte de todo lo que comentas, Juan Ángel. Cody Epley se ve bien. Ayer Ernesto Zaragoza lo hace bien. Son de las situaciones que ocupa Daniel Fernández con sus venados para poder tener un buen cierre de campaña y poderse colar a los play-offs. La derrota para Zach Doxon, récord de 4-4 en la campaña. Silva llega a su cuarta victoria en la temporada, 4-5 de récord. Y esto es buenas noticias para el equipo del cuarto salvamiento número 10 en la temporada para Roberto Espinoza. A nombre de este gran equipo de producción, encabezado por Fernando Zafián, Juan Ángel Ávila, quienes habla Ramiro Meléndrez. Le agradece que haya estado con nosotros. Lo invitamos a que siga disfrutando de la Liga Mexicana del Pacífico a través de Megacable. Los venados esta semana en casa que llevaron cinco de seis encuentros disputados. Pase usted una excelente noche. Siga disfrutando de la Liga Mexicana del Pacífico a través de Megacable. ¡Gracias!